Hola amigos, a todos nos encanta un buen video, ¿verdad? Un clip divertido para compartir con amigos, una historia conmovedora que nos hace llorar o incluso un video de miedo que nos da escalofríos. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar en estos videos nos afectan tanto? La respuesta es simple, las emociones. Las emociones son cosas poderosas, pueden hacernos reír, llorar y todo lo demás. Y cuando se trata de videos cortos, las emociones son la clave para hacerlos realmente memorables. Piénsalo. Un video sin emoción es como un taco sin salsa, simplemente no es tan bueno. Es la conexión emocional lo que nos hace compartir un video, hablar de él con amigos y recordarlo mucho después de que hayan pasado los 5 minutos. Así que, abróchate el cinturón. Estamos a punto de sumergirnos en el mundo de las emociones y cómo dan forma a nuestra experiencia con los videos cortos. Prepárate para reír, llorar y sorprenderte con el poder de la conexión humana. Empecemos con la emoción favorita de todos, la felicidad. A todos nos encanta reír y los videos divertidos son expertos en dibujar una sonrisa en nuestros rostros. ¿Recuerdas ese video del perro que fingía desmayarse cuando su dueño no quería compartir su comida? ¿O el del bebé que se reía histéricamente con los pasos de baile de su papá? Estos videos se volvieron virales por una razón, nos hicieron reír. Cuando vemos algo divertido, nuestro cerebro libera endorfinas, que tienen efectos para mejorar el estado de ánimo y aliviar el dolor. No es de extrañar que nos sintamos tan bien después de una buena risa. Estas emociones positivas nos hacen querer compartir la alegría con los demás, por lo que los videos divertidos se propagan como la pólvora en línea. Ahora, hablemos de un tipo diferente de conexión emocional, la tristeza. Si bien es posible que no busquemos activamente videos que nos hagan llorar, no se puede negar que estos videos pueden tener un impacto profundo en nosotros. ¿Recuerdas el video de la niña que escuchó la voz de su madre por primera vez después de una cirugía de implante coclear? ¿O el del perro que esperaba fielmente a que su dueño regresara a casa del hospital? Estos videos tocaron nuestros corazones e hicieron que se nos llenaran los ojos de lágrimas. La tristeza, aunque a menudo se ve como una emoción negativa, en realidad puede unir a las personas. Cuando vemos un video que nos hace llorar, sentimos empatía y compasión por las personas o los animales del video. Esta experiencia emocional compartida crea un vínculo poderoso entre el espectador y el contenido. Sección 4. Miedo y sorpresa. La emoción de lo inesperado. Agárrense bien, porque las cosas están a punto de ponerse emocionantes. El miedo y la sorpresa son dos de las emociones más primarias y pueden ser increíblemente efectivas para captar nuestra atención. Piensen en todos esos videos de sustos repentinos que los hacen gritar y luego reírse de sí mismos por tener miedo. O esos cortometrajes de suspenso que los mantienen al borde del asiento hasta el final. Estos videos activan nuestra respuesta de lucha o huida, liberando adrenalina y manteniéndonos pegados a la pantalla. Si bien demasiado miedo puede ser abrumador, un poco de suspenso puede ser bastante agradable. Es como subirse a una montaña rusa. La emoción de lo desconocido nos hace volver por más. Sección 5. El poder de la emoción para creadores y anunciantes. Las emociones hacen que los videos sean más atractivos y memorables. ¿Por qué es esto importante? Imagina que estás ojeando tu feed de redes sociales. ¿Cuáles es más probable que detengas ideas? Los que te hacen sentir algo. La conexión emocional es clave para captar la atención. Para los anunciantes, las emociones son igualmente importantes. Sección 6. Conclusión. Hablando el idioma del corazón. En un mundo saturado de contenido, las emociones son el ingrediente secreto que hace que los videos se destaquen entre la multitud. Ya sea una risa, una lágrima o una exclamación de sorpresa, las emociones tienen el poder de conectarnos, conmovernos y dejar una impresión duradera. Entonces, la próxima vez que estén viendo un video, presten atención a cómo los hace sentir. Es posible que se sorprendan del poder de las emociones para transformar un simple video de 5 minutos en una experiencia inolvidable. Y para todos los aspirantes a Spielberg e Hitchcock que andan por ahí, recuerden, la clave para crear videos verdaderamente impactantes radica en hablar el idioma del corazón. Gracias por ver el video.